Por otra parte, representantes de la Cámara Guatemala de Alimentos y Bebidas proyectan un impacto en el precio de diversos productos, junto con el costo de fletes, esto a raíz de la interrupción que se tiene en el paso por el puente Nahualate. Pero al tener bloqueado ese que básicamente tiene una carga de casi el 45% del tránsito, todo lo demás se va a congestionar. Eso ya podemos anticipar que va a haber paulatinamente y de forma retrasada abastecimiento en los centros de consumo y en las exportaciones y las importaciones que vienen de México, porque se van a saturar las vías alternas. De no tener una fecha clara para arreglar el puente o habilitar de mejor forma vías alternas adicionales a las que ya establecieron, vamos a tener problemas de abastecimiento en un momento que es importantísimo para la industria, como es la estacionalidad más alta que empieza con el primero de noviembre. Costos adicionales, sí van a haber costos adicionales, lo que puede repercutir en aumento de precios de algunos insumos y alimentos.